¿Qué tal amigos? Yo soy el Chaka. Bueno amigos, vamos a jugar un pequeño gameplay aquí con la Hobos. Ustedes ya la conocen, miren el pase de batalla, ya la tengo desde hace un tiempito. Es que quería pasar un pequeño gameplay con esta arma, que viene siendo la Hobos, esta pistolita maravillosa, moradita. Aquí la tenemos, vamos a jugar una partidita muy suculenta, vamos a equiparla. Y vamos a utilizarla, no sé, en algún mapita chiquito, ya saben que me gusta mucho Kill House para jugar así dos gameplays en este canal. Porque no se me complican tanto, no tengo que estarme moviendo tanto y mato más enemigos. Así es que vamos a hacer una partidilla normal, a ver qué tal nos va amigos. Así que venga, comenzamos. ¡Comenzamos! Así que bueno amigos, déjenme le subo aquí un poco el brillo al celular. Voy a apuntar, porque con los lentes ya saben que se me opaca mucho la pantalla. Así que de inicio vamos sacando la Hobos y vamos a ver cuántos matamos. Igual se ocupa mucho que apuntes con esta arma, yo casi no soy de apuntada. Cuando utilizo el francotirador, pongo el apuntado automático, así es que por eso se me hace más fácil. Así que con la pistolita pues tengo que apuntar y se me va a complicar, así es que ya saben amigos, vamos a darle, vamos a darle mi Shaka. Aquí tenemos la Hobos, nada más qué belleza de arma, la Super Hobos. ¡Ea, ea, yupi, yeah! La Hobos, papá. La Hobos que no la vieron en el pase de batalla, de hecho ya sacaron un arma con esta skin también, la S36. Un arma que la neta es para niñas, es arma como enfada. En serio, este arma yo creo que merece un video en el canal, o sea, la arma más castrosa, la arma más fastidiosa del juego. Así es que bueno amigos, aquí comenzamos con la Hobos, venga mi Shaka, un gameplay aquí con la Hobos. Vamos a darle, vamos a darle a ver qué tal nos va, así es que si te ocupo de apuntar, así es que no me voy muy bien. Voy a estar disparándoles un poco de cadera, a ver si mato muchos enemigos amigos, así que brinda mi Shaka. Shakaulaka, venga mi Shakaulaka, aquí estamos viendo, ahí era nomás, ahí a distancia como maté uno. Aquí pueden ver que casi me mato otro, tarda demasiado en cargar amigos, aquí tengo uno atrás, no lo había checado. Casi maté al que estaba ahí a distancia, pero este, me llegaron por ahí, me llegaron por ahí. ¿Dónde vas compadre? ¿Dónde vas compadre? Tómala. Tarda demasiado amigos en cargar esta cosa, lo cual... Ay, me alcancé a matar, pero me mataron, estaban muchos ahí amotorados. Vamos a darle mi Shaka, venga mi Shaka, leque. Ahí podemos ver uno al final, ahí está medio escondidillo. Nos agachamos un poco y le damos para acá. Y bueno, nos cayeron por atrás, ahora me están matando mucho por atrás. No sé qué están haciendo mis amigos, bueno, los tienen todos ahí. Y ninguno lo mata, están así, haciéndose bien bueyes mis compas. La neta, no sé qué está pasando, pero bueno. ¡Uy! 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 Algo que se me complica mucho amigos es dar la vuelta cuando estoy disparando, no sé si ustedes lo hagan muy fácil. Pero a mí se me complica bastante dar vuelta. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí venían unos, aquí venían unos. ¡Tómala! ¡Tómala! Me alcancé a matar a dos. Con la Pobitos. La Super Pobos. Este, les comentaba que para mí para dar vueltas se me complica bastante. No sé ustedes. Aquí tenemos a este, ándale. A ver si matamos hasta el final. Nos agachamos para que no nos puedan matar. Y aquí tenemos varios. Ándale. Aquí les comentaba. ¡Ay! Que no me puedo dar mucha vuelta así muy fácilmente. Porque, este... Pues no estoy muy acostumbrado aquí al Touch. ¿Qué te pasa compañero? ¿Qué te pasa? Vamos a agacharnos. Ahí tenemos uno al final. ¡Tómala! Pensé que no lo iba a matar. Bueno, se me acabaron las balas de la Pobos, amigos. Aquí tenemos el arquito. Vamos a sacarlo. ¡Uy! ¿Aquí qué pasa? Parece ser que me maté. Yo solo es que... Le dejé apretado el botón, amigos. Disculpen. Aquí tenemos la... La de esta. La ballestita. Vamos a dejarla aquí en el centro. No los quiero matar mucho con la ballesta. Quiero hacer el gameplay solamente con la Pobos. Aquí me mataron con el Sniper. Y tenemos varios ahí al final. ¡Pum! 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 ¡Uy! Ahí no alcanzé a darles. Como se mueve mucho la mira. No estoy utilizando la mira, amigos. Solamente estoy disparando así este... Al loquillo más o menos. Así es que, bueno, ya saben que yo paso las partidas como me va. No trato de pasar una buena partida. Obviamente ya sabía que me iba a ir un poco mal. Porque no apunto. Si no apuntas con las pistolitas o algo así de arma secundaria. Pues es muy difícil de que puedas matar mucha gente. De hecho, no estaba apuntando. Solamente disparaba así. Se puede decir un poco de cadera. No sé este disparo cual sea. Pero, bueno, amigos. Aquí tienen el gameplay. Espero que les haya gustado. Aquí con la Pobos. Disculpen aquí el cuartito. Este, ahí se cayó un pedacito. Y por ahí estuve con el yeso. Después lo pintamos. Pero, bueno, ahí se alcanza a ver de otra forma la cámara. También ya me hice el pelo así de soldadito. Ya me veo más chulo, más guapo. El Chaka siempre ha sido guapo. Así es que, pues... Ya saben, aquí estamos echándole ganas. Este, aquí podemos ver que matamos un poquillo. Y, bueno, ya aquí con la Pobos, amigos, el gameplay. Espero que les haya gustado. Ya saben. Suscríbanse a mi canal abajo. Les dejo mi página de Facebook. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Hasta la vista. Chao. Bye. Adiós.